¡Vámonos rápido con esto! Seamos honestos, el día de hoy, ¿quién viene con el amor de su vida? El vato así de... ¡Quiero coger, quiero coger! ¡Presente, maestra, presente! Me encanta, porque aparte de todo, los hombres levantamos la mano como si tuviéramos hueva. ¿Quién viene con el amor de su vida? Y tu vieja no se hace esperar si no la levantas. ¡Levanta la mano, estúpido! ¡Levanta la mano, infeliz! Oye, es que soy tu hermano, para que vean que no vengo sola, chingado. Pero así son las mujeres, caballeros, no la entiendas. Es imposible. Ámalas, así como son. Son un ser más avanzado que nosotros. Caballeros, ¿somos nobles? ¡Sí! ¿Somos sensibles? ¡Sí! ¡Aprendan, mujeres! Para un hombre, lo más importante de una mujer siempre van a ser sus ojos. Y es que una mujer sin ojos ya estaría bien culera, la verdad. ¡Hay que aceptarlo! Caballero, la mujer es un ser más avanzado, te va a confundir desde el principio, se pierde en la vialidad y te habla como macho alfa. Hola, feito, ¿cómo estás? Ah, muchos ya te identificaron, ¿verdad? Te dice de cariño el peor defecto. Hola, panzón. Hola, pito chico. Solo las mujeres se ríen. Y tu vato, ¿qué pasó? Te conozco, culero. ¿En qué estabas? Oye, feito, ¿qué crees? Estoy perdida. Y tú, ¿dónde estás? No sé, pendejo, estoy perdida. Bueno, dame una referencia que hay enfrente de ti. Un oxo. Así es la mujer, práctica. De repente, si quiere pelear la mujer se levanta en la mañana y dice, ah, quiero pelear. Dicen que una pelea es de dos. No es cierto. Es ella contra su ego y tú de pendejo. Ese es aplauso de los hombres, chingados. Ahí les va. Porque una mujer de repente dice en la mañana, ah, me arden los pezones, quiero pelear. Y te hablan, eh, culo. Y tú, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y te dice la frase más ilógica. Yo creo que tú no confías en mí. Y tú, sí, pero ¿por qué, pinche psíquica? Y otra frase más ilógica. Tú, ¿pero por qué? Es que yo creo que tú crees que no me crees. ¿Me entendieron, mujeres? ¿Me entendieron, caballeros? Ven, somos pendejos. Entiéndanos. Ese es un aplauso de los pendejos. Gracias, caballeros. Así somos. Así es. Me encanta la mujer. Me encanta. Porque de repente te saca de onda. De repente está contigo así, estás acostado en la cama y empieza, ah, ah. ¿Y tú qué? Ay, nada. O si le dices algo que no le parece, te dice, voy a hacer de cuenta que no escuché lo que acabas de decir. Tú, qué chingados, como que me estás dando una segunda oportunidad de vida. ¿Qué chingados? Y la tercera, cuando le estás acorralando, estás a punto de ganarle la frase más ilógica. Sí, no, es que tú, que la chingada, tú. Ah, y ella empieza, ah, 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 ah. Ah, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? No, no, no. ¿Sabes qué? Es importante, círculo adelante y atrás. Señal de alarma, caballeros. La cabeza es para meter intriga y miedo. ¿Sabes qué? Mientras más grande esto, más grande el pedo. No, no, ¿sabes qué? Problemas cuando le hace como una negra del Bronx. No, no, ¿sabes qué? Me va a cortar los huevos. ¿Tú qué pasó? No, ¿sabes qué? No, ¿sabes qué? ¿Tú qué? Ay, ya, olvídalo. ¿Qué olvido? No me has dicho nada. Porque si es la mujer, siempre debe tener la razón. Toda la vida debe tener la razón. Toda. Mi hija de cuatro años debe tener la razón. Estaba contando con su primito. Yo estaba escuchando cómo estaban contando. Y Sebas dice, uno, dos, veinticuatro, treinta y tres. Me acerco y le digo, sí, estás bien pendejo. Pero es caballero y lo acepta y le hace. Le digo, vas, chaparra. Vas, Ivana. Enséñale a contar. Eres maya. ¿Sabes lo que es el cero? Vas. Vas. Yo y toda la cultura maya te respaldan. Vas. Y empieza. Uno, dos, tres, treinta y cuatro. Le digo, así no va. Me dice, así cuento yo. Y se chingó. Consejo, caballeros. Segundo consejo. Nunca lleves a una mujer a un lugar que no quiere ir. Gran error. Porque llegas. Oye, gorda. Gorda tu chingada madre. Tranquila. Oye, mi amor. Mi amor. Tenemos que ir a una reunión con mis amigos. Y ya tenemos. Vete tú. Légale. Ojo. Vete. Vete. No tú. Vete. Cuando tengas la oportunidad. Vete. Porque aparte tú. Sí, me voy. Sí. Se va a enojar. No, mi amor. Vamos. Es que si me voy, te vas a enojar. Cuando chingados me enoja. Ves, ya te estás enojando. Es que tú me sacas de mis casillas. Y sacas la frase más romántica. No, mi amor. Vamos. Porque en donde esté, con quien esté y como esté. Nada me sabe igual si no estás tú. Ella me dijo lo mismo así. De, ay, no seas mamón. Llégale. No, mío. Sí. No, mío. Gracias. Pero no se vale. Gracias.